Un saludo agradecido a la familia uniclaretiana, agradecimientos sinceros a las áreas académicas, administrativas y a todas las áreas de apoyo. Y un saludo muy, muy especial a nuestros estudiantes, al cuerpo de docentes y a los padres de familia. Gracias por su paciencia, gracias por su dedicación, por su esfuerzo, por su compromiso, para que en este tiempo de contingencia, este proyecto educativo haya podido continuar de la mejor manera. Por ello, quiero agradecerles también para que nos sigamos cuidando y sigamos cuidando a los demás. Quiero invitarles para que este tiempo de contingencia no sea un tiempo de frustración, no sea un tiempo de miedos, sino todo lo contrario, que sea este un tiempo de esperanza, de mantener nuestros sueños, nuestros proyectos de vida. Y por supuesto que esos sueños y proyectos de vida sean a su vez el motor para seguirnos comprometiendo responsablemente con nuestro cuidado, con el autocuidado y con el cuidado a los demás. Hoy, más que nunca, la uniclaretiana les necesita. Y necesitamos una uniclaretiana unida y fortalecida, comprometida con este proyecto educativo. Y ese compromiso es el compromiso de todos y de todas. Por eso, quiero saludar de manera particular a las regionales, regional Caribe y Pacífico Sur, a los CAT, Bogotá, Medellín, Neiva, Pereira y, por supuesto, a nuestra sede principal, Quibdó. Ustedes han sido los artífices de lo que hemos hecho hasta hoy en medio de esta contingencia. Quiero pedirles de manera respetuosa que mantengamos vigente el compromiso acostumbrado. Y, por supuesto, recordarles que nosotros necesitamos a la uniclaretiana. La uniclaretiana nos necesita a nosotros. Pero, ante todo, la sociedad necesita un proyecto educativo como uniclaretiana. Una educación con esos propósitos humanísticos de movilidad social, de interculturalidad, de construcción de paz, de cerrar brechas sociales, generando movilidad social. Este proyecto es donde lo más importante es el ser humano. No simplemente como ser humano, sino también teniendo en cuenta sus circunstancias y su contexto. Para desde allí también aportarle a esa transformación del ser humano y, con ello, a la transformación social. Eso lo hacemos si, durante este tiempo de la pandemia, nos quedamos en casa de manera responsable. Quedémonos en casa, nos necesitamos. Muchas gracias. 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 Gracias.